En el marco de los acuerdos de La Habana firmados por el Gobierno Nacional y la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC, se dejó plasmado un punto mediante el cual se combinó luchar contra la estigmatización hacia los excombatientes quienes aspiran a acceder a las oportunidades que da la vida civil. Considero que el tema del conflicto en Colombia está muy arraigado y se hace necesario que después de una confrontación de más de medio siglo, los diferentes sectores que estuvimos enfrentados y la familia colombiana, logramos converger en un solo punto. Considero que es muy válido el taller contra la estigmatización, es precisamente porque la sociedad ha estado dividida, porque nos generaron la cultura del enfrentamiento, nos generaron la cultura de verlos distintos cuando en el fondo somos colombianos, somos hermanos, somos seres humanos. En el desarrollo de talleres donde participan varios sectores de la sociedad, se envía un mensaje para que se respeten las diferencias de pensamiento, pero sobre todo para que se pase la página y se mire con ojos conciliadores a quienes fueron actores del conflicto. Yo creo que de aquí debe salir un llamado al gobierno colombiano, a todas las instituciones que tienen que ver con este aspecto, de trabajar de manera más permanente, trabajar más hacia los territorios donde el Estado, donde la legalidad no llega. Entonces, estamos iniciando y aquí aspiramos a sacar unas conclusiones que sean muy positivas, porque la verdad todavía hay sectores en este país que no conciben, todavía no entienden y que no le apuestan a la paz. Hay sectores que le están apostando a la guerra, a vernos diferentes, a enviar algunos al olvido, al ostracismo y a vernos diferentes y eso no debe ser. Versal y Niño, conocido en la guerra como Toledo, mandó importantes del Frente 33 y quien estuvo al frente del proceso de movilización hacia Caño Indio, es conocedor de la difícil situación que vive actualmente la región del Catatumbo, donde para el partido FARC no ha sido fácil hacer política. Hay diferentes actores, está la militarización permanente, hay enfrentamientos continuos, en el caso concreto de la población FARC la verdad que no nos ha ido nada bien, tenemos en Norte de Santander, después de la firma del acuerdo hasta la fecha, 18 asesinatos, tenemos más de 35 amenazados, que son digamos unas cifras sumamente altas y lo que precisamente demuestra es que hay sectores que no le están apostando a la paz. Además en la región hay sectores que miran a los excombatientes como personas que no caben en la sociedad dejando un mensaje negativo y en contra de las intenciones de paz.